Lo que os explicaba sobre la sonda NTC, lo dicho, esta ya la tengo desmontada porque la había desmontado antes la máquina para poder determinar la avería de la sonda, pues bien, os comentaba al principio del vídeo o en un vídeo anterior que haría una herramienta específica para el desmontaje. Pues bien, el problema de la sonda es que, tal como decía, la tenemos en esta posición atornillada. La cabeza del tornillo la tenemos hacia abajo y la tuerca la tenemos hacia arriba, por lo tanto, la tuerca la tendríamos en este agujero. ¿Qué significa esto? Que nos sale el vástago por este agujero, la tuerca por este otro, en el momento que empezamos a desenroscar la tuerca, el tornillo gira libremente, por lo tanto, se complica bastante el poderlo desmontar. Una solución es realizar palanca por el agujero de los cableados, introducido por aquí un destornillador por el agujero de los cableados, intentar cazar o empujar la cabeza del tornillo nos puede facilitar el poder llegar a desmontar el tornillo y la tuerca. Pues bien, si nos hacemos una pequeña herramienta, pues puede ser bastante más sencillo. He fabricado una especie de garfio con la punta plana para que pueda adherirse a la cabeza del tornillo y lo único que haces es introducirlo de esta manera. Ahora, ahora lo vamos a ver muy fácilmente porque tenemos desmontada la tuerca, por lo tanto, enseguida vamos a ver por dónde sale la herramienta y ahí la tenemos. Ahí empujaríamos el tornillo y desde el exterior podríamos soltar fácilmente la tuerca. Esta sería una idea de herramienta para una próxima máquina que tenga que desmontar, pues ya la tendré. Lo dicho, os daré las medidas en otro vídeo o en alguna foto. Y otra idea de herramienta, ya que he fabricado dos, pero esta se me ha quedado un poquito corta. La varilla tendría que haber sido un poquito más larga. Tal como veis, puede llegar también, pero lo importante es que la varilla hubiera sido un poquito más larga para poder llegar con mayor facilidad. Pues bien, son dos ideas de herramientas caseras que para este desmontaje pueden ser de utilidad o de ayuda. Y ahora ya solamente me queda el introducir por el hueco la sonda de recambio, introducida por el hueco, posicionada, que es un poco laborioso, por lo tanto no lo voy a filmar, ya es un tema puramente de un poco de maña. No sé cuánto tiempo me va a llevar, pero bueno, supongo que será un par de minutos el conseguir insertarla en el agujero. Y desde la parte exterior, insertar el tornillo fácilmente y por el hueco que vemos aquí abajo, sacaríamos el cable, por aquí, que iría a la placa de control. Pues bien, doy ya por finalizado este vídeo porque era el tema de la retrospectiva del interior de la máquina y cómo llegar a la sonda NTC. Mostrar las dos herramientas y, bueno, el problema típico de error E1 de estas máquinas. Espero que os sirva de ayuda, que os haya gustado. Aquí, antes de cortar, vemos el tema del tablero magnético con el desmontaje de tornillos. Y nada, un saludo para todos. Insertar la sonda, la verdad es que ha sido mucho más sencillo de lo que me esperaba. He colocado en el conector de la sonda un punzón, aquí lo tenemos introducido. Pues bien, he enganchado el conector en un punzón, lo que me ha permitido desde la parte superior ir empujándolo hasta insertarlo, colocarlo en el agujero. Que tal como veis, sale por la parte inferior. Y luego, estirando el cable, se lleva la sonda hasta la parte de abajo y, como es bastante rígido, pues con mucha facilidad o con bastante facilidad, se puede cazar el agujero. Ahí lo tenemos. Para posicionar la sonda. Y ahora ya solamente sería empujarla desde la parte inferior para atornillar el tornillo en la parte superior. Lo dicho, mucho más sencillo insertarla de lo que me esperaba.